Ni sabía que yo tenía ya tantos libros. Quizás, este... El Sílida del Amado, el Sílida Rupa de Osuán. El Sílida del Amado, el Sílida del Amado, el Sílida del Amado, el Sílida de Osuán. Se debe decir, sin embargo, que este libro solamente debería ser leído por aquellos que están seriamente tratando de avanzar la conciencia de Krishna. Es una... Es un gran error considerar que la relación entre Krishna y las Guopis es similar a los asuntos románticos entre hombres y mujeres de este mundo. Esto se puede comprender hermosamente por leer la siguiente conversación que aconteció en 1977 entre Sila Prabhupada y algunos de sus discípulos. El último año que Prabhupada estuvo en la tierra. ¿De qué sirve que un soy amado, que un pseudo erudito tenga un satsandar? Y eso ha sido la falla, el fracaso. Uno de nuestros hermanos espirituales, él hizo esto. Él simplemente imprimió. No había sido vendido. Y después fue mal administrado. Y se distribuyó como nada. Satsandarvas. La otra le pregunta, ¿quién hizo esto? Graupa dice, este Ananta Vasudeva, mi hermano espiritual. Él imprimió muchos libros, mucha literatura de los Goswamis, pero no fue exitoso. Satsarupa dice... Fue uno de los primer discípulos de Prado para Satsarupa. ¿Él era de Manipur? ¿Satsarupa o no? ¿Perdón? ¿De Manipur? ¿Él era de Manipur o no? No, no era de Estados Unidos, gringo. Él es el que escribió el Prado Palilamrita. ¿Era de la Fía? ¿Era de la Fía de Prado? ¿Era de la Chimito, no? ¿O no estoy confiando con los otros? No, 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 es el Satsarupa Dhamur, el científico. Satsarupa fue el esposo de... Bueno, ahí se llamaba ya Durani, después le llamaron Samarani. Entonces, Satsarupa dice, cuando yo fui a la reunión, a la convención, en Estados Unidos, había allí una profesora, y estaban todos muy... y estaban como muy entusiasmados. Ella acababa de traducir al Virag de Amada, pero no tenía verdadera comprensión. Ella estaba hablando acerca de qué es raza, acerca de raza y de Radarani. Pero ella consideraba que era todo como un tema de psicología o de sexo, de vida sexual. Prabhupada dice, eso es todo. Ellos dicen la religión del sexo. La perfección de la religión a través del sexo. Esa es la idea que ellos tienen. Este Rájnish está haciendo eso. Ay, no sabía que probaba. Me he alcanzado a conocer a este Rájnish. Lo peor que pasó por el mundo. Estos dicen sí, oh sí. Y Freud también. Dice, probó. Jalissauri dice, todos ellos. El micrófono, por favor. Prabhupada dice, jajanta, 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 mishabakshin. Chetene Mahaprabhu dijo, que este sexo es más peligroso que tomar veneno para una persona que quiere avanzar a la comprensión espiritual. Y todos están hablando así, diciendo que la vida sexual es el camino hacia la perfección. Chetene Mahaprabhu dijo, jajanta, jajanta, mishabakshin, api asadu. Si alguien toma veneno, eso es algo criminal. Y así esta indulgencia en la vida sexual, en la vida devocional, es más peligroso que tomar veneno. Es algo criminal. Está diciendo Prabhupada. Esta es la enseñanza de Chetene Mahaprabhu. Pero los sahayiyas, ellos están tomando esto a través de la vida sexual. Y así está diciendo, yo he visto a un hombre que viene a veces vestido de nuestro templo, vestido como mujer. Pero va a parecer, sí, Saki Veki. Saki Veki. Hay muchos. Hay muchos sahapasampladayas. Hay por lo menos 13 que están mencionados por Bhakti Noh Atakur. Aula, Baula, Kartabaya, Neda, Darabesha, Shani, No, Sani Sahayiya, Saki Veki. Esto es Saki Veki, Esmarta, Yatakushani, Atibadi, Shuladari, Goranganagari. Bueno, muy bueno. Estos 13, 14, ha pasado a ellos. Ellos posan como seguidores del Señor Chetene Mahaprabhu, pero son lo peor que hay. Todos ellos han sido rechazados. Bueno, ya me imaginaba que estos libros no son como para leerlos o si no. Pero vamos a leer un poquitito. Tocar una gota de este libro. Bueno, el primer verso es una pieza de teatro. El primer acto trasta, un prólogo. Bueno, en la Chetene, en Chaletambita, está relatada la historia. Una vez el Señor Chetene visitó a Shilharupa Goswami y Shilharupa Goswami en ese momento no estaba. Y entonces vio unas hojas que estaban escritas, y las leyó, y eran versos del vidagramado. Y quedó muy impresionado. Qué hermoso, qué fantástico. Y le preguntó a su alumna Margo Swam, ¿cómo es que él ha podido escribir esto? Y me dijo, bueno, eso ha sido por tu misericordia. Está relatado aquí, está citado. O sea, es el vidagramado y el lalitamado. El vidagramado describe pasatiempos en Brindaban, y el lalitamado describe pasatiempos en Duarca, y Matura. Se dice que en Ciudad de Ropa Goswami quería escribir una sola obra. Pero todo un sueño con Satyabama. Satyabama, sí. Satyabama. Un sueño con Satyabama, ¿qué es lo que se dice que en Ciudad de Ropa Goswami quería decir que en Ciudad de Ropa Goswami quería decir que en Ciudad de Ropa, a mi subhermano, ¿cómo se llama el hermano? Ana, 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 Ana Rup, no, 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 no. ¿De qué nombre? El hermano de Ropa Goswami, Sanatán Goswami. El papá de Cidia Lleva Goswami. Anupama. 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 Ha dejado el cuerpo. Entonces, Si la Lleva Goswami había ido a Brindavan, después, cuando él viajó a Bengal, junto con su hermano Anupama, él empezó a componer una obra, hace que los pasatiempo de Krishna en Brindavan. Anupama dejó su cuerpo en Bengala. Y así se rompó a su alma y no pudo acompañar a los devotos a Yaganathpur. Después, él llegó a un pueblo conocido como Satyabhama Pura. Mientras él estaba descansando allí, él soñó con una mujer celestial que le decía, escribe dos obras separadas acerca de mí. Por mi misericordia, esta obra será extraordinariamente hermosa. Después de tener este sueño, si la Rupa Goswami consideró es la orden de Satyabhama que yo escriba dos obras separadas en honor a ella. Yo he pensado hacer esto en una sola obra. Mostrar todos los pasatiempos de Krishna en Brindavan y en Duarca como en una sola obra. Pero ahora lo voy a dividir en dos. Absorto en estos pensamientos, el Arupa Goswami llegó a Yaganathpur, donde él permaneció con Shirajaridastakur. El Señor Chaitanya presentó a Shirajarupa Goswami a todos los devotos y le pidió a Sri Aruita Acharya y a Arita Nanda Prabhu que le des en su plena misericordia a Shirajarupa Goswami. Para que pudiese describir el Lila de Krishna. El mismo Señor Chaitanya también le dijo lo mismo a Shirajarupa Goswami al día siguiente. Le dijo, no, trate de sacar a Krishna de Brindavan porque él nunca sale de Brindavan en ningún momento. El Krishna conocido como Yadukumara es Vasudeva Krishna. Él es distinto del Krishna quien es el hijo de Nanda Maharaj. Yadukumara Krishna manifiesta sus pasatiempos en Matura y Dwaraka. Pero el Krishna, hijo de Nanda Maharaj, nunca deja Brindavan. Entonces, después de decir esto, Shirajarupa Goswami quedó muy sorprendido. Yo soy un Chaitanya. Dijo esto y fue a hacer sus tareas del mediodía. Y Rupa Goswami pensó, Satya Bama me ordenó escribir dos obras diferentes. Ahora yo puedo comprender que esta orden dada por ella ha sido confirmada por Sitcha Itayana Mahaprabhu. Anteriormente yo había presentado esto como una sola obra. Ahora debo de escribir esto en dos obras separadas. Por lo tanto, tengo que escribir dos introducciones en Mangalacharanas. Introducciones diferentes. Así que voy a meditar profundamente acerca de este tema. Y después lo voy a presentar. Ahí aparece entonces el Vidagra Madhava y el Lalita Madhava. Después de los cuatro meses de Chaturmasya, que se llaman Sravana, Badra, Ashvina y Kartik, todos los Vaisnavas de Vengar regresaron a sus hogares. Pero Silar Rupa Goswami permaneció en Yaganas Puri. Un día, mientras Silar Rupa Goswami estaba escribiendo su libro, el Señor Chaitanya apareció repentinamente. Y tanto Silar Jari Aztaku como Rupa Goswami se pusieron de pie para recibirlo y le ofrecieron y le ofrecieron reverencias. Majapraú los abrazó a Amos. El Señor preguntó, ¿qué es el libro que estás escribiendo? se tomó una hoja de palma donde estaba la escritura y quedó sorprendido con su hermosa caligrafía y glorificó su hermosa caligrafía. Dijo, esta escritura parece como un collar de perlas. Y leyó justamente este verso que dice, yo no sé cuánto néctar se encuentra en estas dos sílabas Krishna. ¿Cuánto néctar produce en estas dos sílabas? Cuando el santo nombre de Krishna es cantado pareciese que danzara en la boca. Entonces, ahí nosotros quisiéremos tener muchas, muchas bocas. Y cuando el nombre entra por el orificio auditivo quisiésemos tener millones de oídos. Y cuando el santo nombre danza en el estrado del corazón conquista las actividades de la mente y por lo tanto todos los sentidos quedan inertes. Maribu. Así el santo nombre va a conquistar. Es imposible tranquilizar los sentidos pero el santo nombre los deja inertes. cuando Siche tenemaja prau cantó este verso Haridastakur al escuchar la vibración se puso jubiloso y comenzó a bailar jodificando el significado de este verso. Uno debe aprender acerca de la belleza y la posición trascendental del santo nombre del Señor por escuchar las escrituras reveladas de boca de los devotos. En ningún otro lugar uno podrá escuchar acerca de la dulzura del santo nombre. Así Mesión Chitain abrazó a Haridast y a Rupa a Goswami. Adiós. Entonces se me está glorificando el santo nombre Mahaprabhu se pone muy feliz y vendrá a abrazarte. Al día siguiente puedes visitar el templo de Yagadat como era de costumbre. Siche tenemah Mahaprabhu se encontró con Sarogon Abatacharya con Ramananda Roy y es Arubdhamudara y todos fueron a a ver así a Rupa Goswami. Mientras tanto Mahaprabhu iba glorificando a Rupa Goswami. Entonces al llegar ellos le ofrecieron si la Jardín y la Jardín Astakuri y el Grupo Goswami le ofrecieron reverencias a todos y Mahaprabhu pidió por favor recita este verso de tu obra que por escuchar ese verso toda la infelicidad todo el dolor y toda la lamentación se van a ver se van volando se van volando entonces Mahaprabhu le pidió le insistió una y otra vez hasta que el Grupo todos son los de yo esto es muy interesante ¿no? si uno recuerda la gloria del santo nombre todo el dolor y la lamentación se van a ver importante Mahaprabhu está diciendo por recordar la gloria del santo nombre entonces cuando uno está triste afligido uno debe recordar la gloria del santo nombre y por lo tanto por supuesto recurrir al canto del santo nombre ahí encontraremos el refugio Krishna está siempre presente en la forma del santo nombre especialmente en la era de Kali como la era de Kali tiene tanta adversidad y tanto problema tanto dolor y lamentación todo esto puede tener a Krishna siempre inmediatamente por decir Krishna todos los doctos se pusieron muy felices al escuchar este verso y dijeron nunca antes habíamos escuchado una glorificación tan hermosa del santo nombre cuando sentimos el verdadero sabor que hicimos tener millones de bocas y millones de oídos así podemos ver que todavía estamos lejos de probar el verdadero nombre pero hacia allá vamos esa es la idea no desanimarse insista insista el que la sigue la consigue al devoto Lashman de Temuco le dijeron un anciano dijo una vez de los tercos es el mundo de los cielos para ustedes el reino de los cielos así que no tiene que insistir si el aprobado el significado el Chaitan el Chaitan el Chaitan el Chaitan el Chaitan ha descrito la importancia de este libro la milagra amada diciendo al principio uno debería muy regularmente cantar el santo nombre del Sigo Orasundara y después cantar el santo nombre del Señor de Temuco y así uno y así nuestro corazón se limpiará de los deseos impuros que nos inclinan al disfrute material y entonces uno podrá acercarse a brindar para adorar al Señor Krishna a menos que uno haya sido favorecido por el Señor Chaitanya y Nityananda uno no saca nada con ir a brindavan realmente 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 ir a brindavan significa tomar refugio en los segos suamis de brindavan por leer y otros libros que ellos escribieron de esta manera uno podrá comprender los asuntos amorosos entre encerrado encerrado y Krishna el amor conyugal encerrado y Krishna no es un asunto común humano está lleno de trascendencia es plenamente trascendental para poder comprender la relación entre y Krishna y adorarlos a ellos y ocuparnos en su servicio amoroso uno debe estar guiado por Sitche Tenamaja Prabhu Nityananda Prabhu y los seis vos suamis que son directos discípulos de Sitche y Tanya ya el primer texto dice sudanam chandrinam madurimom madadaman dadana radad y pranaya ganas sharae surabitam samantas sandapot gama visham samsapsaram pranita pranita antitrishnam parodhi nuhara trubrida shikkarini que los pasatiempos de Sikrishna reduzcan las miserias que existen en el mundo material y anule todos los deseos indeseables los pasatiempos los pasatiempos de la suprema personalidad de Dios son como el shikkarini que es una mezcla de yogur y azúcar candy ellos conquistan el orgullo incluso del néctar producido por la luna porque distribuye la dulce fragancia de los asuntos amorosos concentrados de Shima Terradarani y las gopis que este señor supremo quien es conocido como el hijo de Shima Tisachi Devi esté trascendentalmente situado en la parte más íntima de tu corazón resplandeciendo con la refulgencia del oro derretido él ha descendido en la era de Cali por su misericordia sin causa para conceder lo que ninguna otra encarnación ofreció anteriormente que es la velocidad del servicio con devoción más elevada la velocidad del amor conyugal esto aquí está revelando la persona de Shichitana Mahapur que Shichitana quedó muy impresionado como está diciendo esto acerca de mí Shira Prabhupada dice en su significado este verso también figura en el Shichitana Chalitambrita Adilila 1.4 y 3.4 en su comentario Vidaidamada Shira Yushitana Chikarakritaku indica Mahapravos Purkinvina Rashashbada Anupapater Itibaba Sin la gracia Si la gracia de Shichitana Mahapravu uno no puede describir los pasatiempos de la suprema personalidad de Dios por lo tanto Shira Rupa Goswami dijo Va Yusmakam Ridayah Gojayam Sachinandano Haripatse Sivinjas Puratum Que Shichitana Mahapravu quien es exactamente como un león que mata a todos los elefantes del deseo despierte en el corazón de todos porque mediante sus graciosas bendiciones uno puede comprender los pasatiempos trascendentales de Krishna entonces aquí estamos ante una obra de teatro escrita por Shira Rupa Goswami entonces sale un presentador al inicio de la obra diciendo esto está escrito en prosa en esta parte el narrador el narrador dice el presentador dice para qué decir para qué hablar tanto caballeros caballeros damas y caballeros por favor escuchen la última noche el señor Shiva quien había venido en el rol de un devoto me dijo en un sueño o Rupa Goswami o experto dramaturgo este delicioso lugar está cerca del Keshitirta en las faldas de la colina de Góvaro este bosquecillo que está en las orillas del río Yamuna es muy acentero y lleno de muchas muchas fragantes y hermosas flores en este momento ansiando ver el bosque de Brindavan los devotos avanzados expertos en saborear la velocidad del servicio se han reunido devotos cuyos corazones están llenos de amor por el hijo de Nanda quien es la corona de toda juventud y quien está decorado con muchas flores flores de loto recién formadas él es juguetón como un cuco enloquecido y él es el gran maestro de los perfectos tocadores de flauta y él es un océano es un océano donde los tiburones del corazón de las gopis juegan en ese océano el corazón de las gopis nada en ese océano son corazones como como tiburones los tiburones los tiburones son peligrosos a los tiburones a los tiburones escuché que no les gusta la carne humana aquí la gopis buscaron a Krishna y aquí en este círculo que se encuentra en las orillas del Yamuna ellas disfrutaron del baile de raza al escuchar y escuchar estos pasatiempos del maestro de Gokula llorando y rodando por el suelo los devotos de una manera pasan así sus días ardiendo la separación del señor Mukunda estos devotos ahora están a punto de dejar sus vidas oh Rupa Goswami por favor protégelos por darles un poco del néctar del río nectario de los pasatiempos del señor Mukunda mi gracia te dará a ti el poder para hacer esto de esta manera el señor Shiva quien es el maestro espiritual del universo habló y ahora yo voy a obedecer su orden que no se mueran los devotos que escuchen Krishna Lila el asistente del narrador dice entrando en escena oh maestro habiendo escuchado el prólogo de tu nueva obra llamada vida gramada los actores ahora piden permiso para pasar al estrado queridos estudiantes están listos ya están preparados ya todos los actores que así sea aunque la poesía aunque mi poesía en esta obra no es muy bella el sabio sentirá deleite en ella porque contiene la esencia del señor Harí Haríbol que hermoso escuchar estos versos me da gran esperanza porque considero que lo que yo he traducido ahí humildemente tampoco es una un gran logro poético pero los sabios se van a apreciar el gusto porque está hablando de Harí así que cuidadito aunque no le guste porque hay que queda de tonto al tiro así que a ver se va a ser por salvo pero así está hablando si la ropa gozaba tan misericordiosamente siempre Satyabama le dijo tu obra va a ser extraordinariamente hermosa pero no es tan humilde está diciendo que recibe todas las gracias de Satyabama qué hombre sabio qué hombre sabio no postrará su cabeza y respetuosamente beberá el agua del pozo que ha lavado a una sal de la encina el asistente del narrador dice oh maestro por favor preséntanos un elegante y hermoso discurso para esta porque esta audiencia es tan erudita que va a criticar a los semidioses esta audiencia tan erudita es capaz de criticar a los semidioses que decide criticar a estos pobres actores que van a salir ahora de escena dice acá una glorificación de la audiencia ellos son tan inteligentes y todo que pueden criticar incluso a los semidos así que nosotros estamos perdidos pero bueno igual vamos a hacer el esfuerzo el narrador dice querido estudiante ¿por qué habla de esta manera tan frívola ignorando su propio bien las personas en esta audiencia están preocupadas solamente por el bien de los demás aunque puedan ser personas ricas bien educadas y nacidas en grandes encumbradas familias ellos son todos muy humildes y cuando a ellos se les glorifica se sienten muy molestos como si tan como esto como si hubiesen cometido algún pecado todas las glorias a estas maravillosas virtudes todas las glorias a las maravillosas virtudes de esta santa audiencia eso me recuerda eso me recuerda cuando si la preocupada baticiante terminaba de dar sus charlas muy a menudo terminaba glorificando a la audiencia y condenándose a sí mismo bueno muchas gracias si ha sido así algo así por haber sentado a escuchar a este animal que estoy aquí hablando me ha sido unas cosas tremendas de él ustedes en realidad son personas muy santas muy tolerantes sí la humildad que él tenía realmente sorprendente entonces el narrador mirando todos los rincones de la audiencia con una voz fuerte y encantadora dice oh queridos devotos de Sri Krishna salió fuerte y encantador oh queridos devotos de Sri Krishna quien es el león de los gopas comenzando a recorrer el camino de la sinvergüenzura cierto actor ahora desea decir algo hay un cierto actor quiere decirles algo a ustedes los maestros espirituales quienes son sabios en lo que concienden la verdadera religión de cómo hablar al Señor o sea ahora voy a leerlo mejor disculpen comenzando a recorrer el camino de la sinvergüenzura cierto actor ahora desea decirles algo a ustedes quienes son los maestros espirituales quienes son los sabios maestros espirituales en lo que concienden la verdadera religión de cómo adorar al Señor por favor perdonen a esta persona inútil y arrogante y arrogante tras decir esto el actor inclina su cabeza y mira hacia determinada dirección oh eruditos devotos yo por naturaleza soy muy ignorante y bajo y aún así y aún así a pesar que de mí viene esta obra el vida de la madaba está lleno de descripciones de los atributos trascendentales de la suprema personalidad de Dios debido a esto debido a esto acaso esta literatura no nos conducirá al logro de la meta más elevada de la vida aunque aunque una leña pueda ser encendida por un hombre de baja clase el fuego sin embargo ese fuego que surja de esa leña podrá aún así purificar el oro aunque yo soy muy bajo por naturaleza este libro puede ayudar a limpiar la suciedad de los corazones de esos devotos que son como oro que hermoso ejemplo fantástico ejemplo recuerda el ejemplo ¿puedo repetirlo? hasta un mendigo puede encender un yo lo había escuchado con un bárbaro puede encender un fuego pero ese fuego puede purificar el oro una persona muy bajo puede encender un fuego que pueda purificar el oro entonces yo soy muy bajo pero aún así voy a prender este fuego del Dirac Namada para limpiar los corazones de ustedes devotos que son como oro ahora recordando a la adorable personalidad de Dios voy a mostrar la dulzura de esta obra que el Señor Supremo cuya cuya forma es eterna quien es supremamente dulce y encantador que permanece en gloriosos bosques de Brindamon quien es un ilimitado océano de misericordia y cuyo corazón se complace en los pasatiempos de Bracha que ese Señor esté siempre complacido conmigo bueno aquí el traductor dice que siendo deliberadamente ambiguo este verso también se puede interpretar como una oración dedicada a Shirasana Tango Swami que es el 7b podría significar que mi maestro espiritual Shirasana Tango Swami quien es gracioso y encantador que permanece en los gloriosos bosques y pasajes del bosque de Brindamon quien es un océano de ilimitada misericordia y cuyo corazón se complace en los pasatiempos de Krishna que él esté siempre complacido conmigo los devotos los devotos que están ahora presentes que están continuamente pensando en el Señor Supremo y por lo tanto son altamente avanzados esta obra llamada Vidagra Madhava describe las características los pasatiempos característicos del Señor Krishna los cuales están decorados con poéticos ornamentos y los bosquecillos del bosque de Brindamon proveen de una plataforma apropiada para el baile de Krishna con las guopis por lo tanto yo creo que las entidades piadosas de personas tales como nosotros que hemos tratado de avanzar en el servicio con devoción ahora hemos alcanzado la madurez si sentimos alguna atracción por escuchar el hilo de Krishna pero eso no ha alcanzado esta madurez Hare Krishna bueno un gran saludo ahí a todos los que están presentes hay devotos ahí presentes si si saludos a todos desde Colombia si a mi nunca me Chile me comunican ahí que están ahí se los veo a los de Skype pero gracias por estar ahí un gran saludo de votos ahí en Colombia un gran saludo y a todos en el día Hare Krishna vamos a seguir ahora seguimos no se asusten ahí está no estoy muchos saludos también por acá gracias los de votos ahora por favor apúrense dice distribuyan pronto el néctar de lila de Krishna el narrador dice querido estudiante yo estoy yendo muy lento porque yo temo estoy temeroso de escuchar duras palabras de personas que no sienten inclinación por el lila de Krishna wow que simpático ¿no? si genial ¿no? o sea bueno si la ropa lo saben mucho humor mucho encanto es como cuando uno no sabe pues voy a hablar de Krishna a ver si hasta donde puedo llegar ¿no? pues yo estoy a poco apúrenme quiero a mi introducción el asistente del narrador dice maestro por favor deja de lado esa cautela deja de lado esa cautela las personas que saben cómo saborear el néctar estarán muy complacidos con tu obra y las personas que no saben nada acerca de este néctar simplemente lo van a ignorar por su propio acuerdo los camellos evitan los árboles de mango que complacen al poético pájaro pico no se preocupe hable de Krishna no más a los que no les gustan se van a ir así que don't worry hurry up denle no más de esta manera el corazón de la audiencia estará llena estará completamente ese corazón maravillado que comience la obra ahí dice el asistente del narrador y el narrador dice estudiantes miren miren ha llegado la primavera y la luna llena de esa estación ha inspirado al señor supremo quien es completo en todo con un nuevo atractivo el árbol está luciendo un nuevo atractivo para encontrarse con la hermosa Shema Terradarani para su encuentro para un encuentro nocturno con la hermosa Shema Terradarani para incrementar la belleza de sus pasatiempos aquí hay un significado de Shila Prabhupada donde dice Shila Bhaktinoda Takur interpreta este verso de dos maneras para el señor Krishna y para Shema Terradarani cuando se interpreta para Krishna se comprende que la noche era una noche de luna oscura y cuando se refiere a Shema Terradarani se considera que era una noche de luna llena extraordinaria y ahora habla por Namás por Namás es Yohamaya la abuela la abuela de Radarani la abuela de Radarani se llama Terradarani además lo edita la otra parte la edita entonces ella dice pero no está en el estrado solamente se escucha la voz de ella que dice oh rey de los actores de qué manera es que tu oído tu oreja ha sido decorada con la flor que es el secreto de esta obra ¿cómo tú te enteraste de este secreto que yo estoy arreglando organizando esto es algo secreto referente al encuentro de Radarani y Krishna se escucha la voz de por Namás y que dice eso ay ¿y tú cómo vas a hablar de esto? si esto es un secreto mío el narrador sorprendido mira para afuera del estrado y dice oh esa era la voz de por Namás ¿sí? miren miren jajaja luciendo un choli rojo con su cabello blanco o sea no se tenía las canas dicho sea de paso y rapidito para no tener muchos problemas espléndida como la diosa Savitri y acompañada por una amiga por Namás que es discípula que es discípula analada y la madre de Sandipanemun ahora deja el palazo de Nanda y lentamente recorre la calle por Namás entonces discípula de narada mamá de Sandipanemun discípula de narada y mamá de Sandipanemun y aquí está terminando el primer acto o sea no no el primer sí como la introducción termina diciendo veamos ahora si los actores ya están listos dicen los dos narradores es genial primera escena kata pravishati sa pariyaná por Namás ¿trauca? esa está fácil entonces pravishati entra sa pariyaná junto con sus familiares con su gente acompañantes por Namás con su compañera por Namás y dice por Namás y entra junto con su compañera acompañante y dice oh rey de los actores ¿cómo es que tu oído ha sido ha sido decorado con la flor que es el secreto de esta obra el secreto que yo estoy organizando para el encuentro entre Rada y Krishna el niño el niño Dandimuki por cantar este verso quien es el narrador me ha complacido lo está diciendo lo está diciendo lo está diciendo a su acompañante porque ustedes saben en inglés no se sabe si es masculino o femenino o si es child pero como está con su acompañante esta acompañante se llama Nandimuki la del rostro feliz Nandimuki ¿no eres Savitri? ¿dónde es Savitri? espléndida como la diosa Savitri ella por Namasi resplandecida como la diosa Savitri con su choli rojo sus cabellos blancos entonces no está mal tener el cabello blanco no se preocupe no se pongan envidiosos tampoco es cosa de tiempo vamos para él lo poco que queda oh muchacha dice por Namasi oh muchacha de hermosos muslos el árbol de mi buena fortuna se ha secado de raíz ¿cómo podrá producir un fruto como ese? un fruto que me volverá a mí una área calificada para organizar un nuevo encuentro de esta auspiciosa y hermosa pareja divina wow pura humildad por lo más está deseando yo soy un desastre soy un un árbol seco de raíz ¿cómo organizar un encuentro entre raíces? Nandi le dice oh noble dama si usted está destinado a hacer un un encuentro entre chebris sabano nandini rada encontrándose con el señor por Namasi él escuchó la seca de la gran belleza de rada de la siguiente manera wow esto nunca lo vamos a escuchar a camps escuchando seca de rada es como rábano escuchando la belleza de citadel entonces de esta manera le describieron oculta lo oculta la dulce esencia del mask de inmediato no se encuentra si quieres ocultar el mask su fragancia va a delatar no se encuentra de la misma manera a pesar de que ellos están cuidadosamente escondidos la belleza de la rada y sus dudas se volvieron famosos en todo el mundo nandini dice rada no puede tolerar el contacto de ningún hombre que no sea Krishna oh madre como tú puedes quedar ahí tan tranquila sabiendo que esto está sucediendo ¿por qué debería yo preocuparme? nandini le dice ¿cómo usted puede decir eso? por nomás y se ríe y dice ese falso matrimonio de rada y abimano es solamente un truco que Yogamaya ha hecho para engañar a Kams a Kams a Kams a Kams rada y todas las demás guapis son las eternas amantes de Krishna a Kams hay nadie y nadie se pone contento y dice ahora que rada ha regresado a Bokula tú puedes estar libre de toda preocupación por nomás y dice niña chiquilina lo que tú dices es verdad mi preocupación acerca de Kams ahora ha disminuido mucho ya no estoy preocupado por Kams mayormente pero ahora estoy empezando a preocuparme por el tema avivánimo nandini pregunta ¿por qué? por nomás se responde por nomás se responde notando notando que ese abejorro negro llamado Krishna le gusta mucho jugar entre las flores entre las viñas florecidas de las guapis avivánimo se ha puesto celoso y ahora quiere tomar la flor de loto dorada y quiere llevarla a otro bosque nandini dice ahora yoga maya va a echar en acción por nomás si dice querida hija la independiente yoga maya ahora permanece como desentendida de todo esto ¿quién puede comprender su forma de actuar? mucha emoción ¿no? yoga maya no está ni ahí con esto que está sucediendo para decirlo entonces nandini dice ¿habrá manera de detenerlo? ¿de parar este abimani? que quiere llevarse a otro bosque por nomás y dice mi pequeña chiquilina simplemente por hablar palabras dulces e inteligentes yo voy a detener a este abimani nandini se pone muy feliz y dice oh respetable madre la colina de goberna ha sido elegida por el rey camsa para poder ver desde allí todas las actividades de gokula wow quería usar power band como un mirador no para nada ¿por qué? no yo estoy traduciendo mal sí borre todo respetable madre hasta ahí vamos y que dice así la colina de goberna ha sido escogida por el rey camsa no es que sí está bien lo que dice para observar las actividades de gokula ¿por qué él no se enoja con Krishna por estar disfrutando pasatiempo con chandravalli por la mamá se dice querida si se cansa puso a la colina de goberna para que la colina de goberna observe las actividades de gokula entonces como que goberna es como una espía de camsa desaparecida hija la colina de goberna es muy orgullosa él no toma en serio las órdenes del rey nandy pregunta ¿cómo fue que Krishna y chandravalli se encontraron por primera vez? por la mamá se dice querida hija cuando ya se encontraron por primera vez cayeron en profundo amor amor a primera vista para mí ya no se podía hacer más nada eso sería como tratar de pulverizar aún más el polvo nandy pregunta oh noble dama ¿por qué tú por qué usted ama tanto tan profundamente Krishna hasta el punto de venir a gokula dejando huyallín porque Krishna no estaba allí por la mamá se dice querida hija yo hice esto debido a la gracia al gracioso consejo de mi guru nandy pregunta acaso el afortunado sandipanemune sabe que usted está aquí o nomás dice sí él envió a su hijo a madumangala para que me sirva nandy dice usted es muy bondadosa con madumangala usted le dio a él un gran festival todo un festival de amistad o sea le dio le regaló el festival de tener la amistad del hijo de nando o namasi dice hija rada es mi gran tesoro por favor ayúdame para que ella sea el amor de Krishna no o por favor ayúdala a que se enamore de Krishna nandy gozosamente dice oh noble dama rada ya ha subido a lo alto a la montaña más alta el amor por Krishna por namasi pregunta ¿cómo sabes eso? nandy nandy dice siempre que se está llevando a cabo alguna conversación común común ella siempre que ella escucha el nombre de Krishna los bellos su cuerpo se eriza y muestra síntomas de éxtasis por namasi y dice hija esa es la respuesta correcta después de todo después de todo aquí viene el gran verso que le dio moja praud yo no sé cuánto néctar contiene las dos sílabas Krishna cuánto néctar estas dos sílabas han producido cuando el santo nombre de Krishna es cantado pareciese danzar en la boca y entonces quisiésemos tener muchas muchas bocas cuando ese nombre entra en el orificio auditivo quisiésemos tener millones de oídos y cuando el santo nombre danza en la en la plataforma del corazón conquista las actividades de la mente y todos los sentidos se vuelven inerte quedan inertes eso le pasaba a Adana no eso le escuchaba el nombre de Krishna hasta ahí no más llegaba bueno vamos a leer hasta el final de este capítulo si eso sabe Nandi dice oh noble dama acompañada por sus amigas Lalita y Vishaka Rada adoró al dios del sol y acompañada por Shaivya Padma y otras amigas Chandravalli adoró a Parvati yo puedo adivinar que por la gracia de estas de estos semidioses estas gopis han obtenido ese amor por Krishna por la más se dice aunque ellas fueron al bosque solo para adorar a los semidioses las estas niñas de braya de hermosas cejas encontraron que el amor por Krishna repentinamente había despertado en ellas Nandi dice el amor natural de Rada que Rada el amor natural que Rada tiene por Krishna ha hecho que sus amigas se vuelvan muy afortunadas por la más se dice hija por mi pedido por favor pídele a este ávil artista no pídele a esa ávil artista a Vishaka que haga un dibujo para el placer de sus amigas de sus amigas de ojos de loto que haga un dibujo del hijo de Nanda Nandi dice como usted noble señora lo ordene por la más dice entonces bajo el pretexto de llevar un regalo de dulces modaka echaré al bosque de brindaba y complaceré los oídos de Krishna con las dulces y auspiciosas dos sílabas ra da Nandi dice oh noble dama mira acompañado por Balaram Madhu Mangala Shidam y una hueste de amigos y abrazado por el afectuoso Nandi Yashoda sus padres Krishna ahora está yendo de Gokula al bosque de Vendaba por Namasi mirando alegremente a Krishna dice la belleza de Krishna sobrepasa la belleza de los otros blancos sus amarillos sus amarillos sobrepasan el brillo de las frescas decoraciones de cúncuma sus ornamentos hechos con selectas flores del bosque sobrepasan el anhelo de los mejores ornamentos y su belleza corporal posee un esplendor que atrae a la mente más que las joyas conocidas como Maracata Mani Maracata Mani que son las esmeraldas entonces por Namasi le dice finalmente a Nandi ahora yo le voy a llevar estos dulces Modaka a Krishna y tú ve donde es Vishaka y ahí salen de escena Alibu 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 ese sería el primer acto que maravilla no que hay una vez bueno no hemos podido probar este necta que dice ya son las nueve temprano 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 como voy a detener la pregunta que en un momento se dice que que Chandravali y su grupo fueron adorar a los semidioses al bosque para poder obtener amor por Krishna no sé no sé no sé sería como la adoración entre comillas correcta a los semidioses algo así ¿no? obvio también pueden dar amor por Krishna o son en esos casos especiales como un Lila yo diría que si yo diría que es Lila ¿no? como los gópilos lograron a Katiajani ¿no? para poder casarse con Krishna ¿no? pues yo creo que claro que igual los semidos igual podrían dar amor bendecir ¿no? en este caso creo del sol y Parvati y Parvati ¿no? Parvati después del señor Shiva si el señor Shiva es un gran Vaisnava entonces ella también es una una Vaisnava por el dios del sol son todos grandes Vaisnavas en el en el en el Navaduit Maharla hay en Navaduit Y le dicen nosotros los envidados somos todos devotos de Corán. entonces también se podría decir de esa manera que en realidad los amigos igual son de otros de Cristo y si no les pide amor por Cristo pues nos van a ayudar por lo menos se van a poner contentos claro como se acerca pura gente materialista o por ejemplo también en el sexto canto cuando los llamados a ustedes le preguntan las llamadas acerca de Cristo se le preguntan cómo es posible de dónde vinieron esos cuatro personajes que nos impidieron llevar a traer a Yamila nunca nadie antes se había opuesto a nosotros existe acaso un señor superior a ti donde se creía se puso muy feliz ahora voy a poder hablar de Cristo no no avisar a las familias de repente te preguntan de Cristo y te pones muy feliz pero si no te preguntan no hablas mucho responde todas las preguntas cotidianas ¿qué hacemos? ¿qué hacemos en ese momento? ¿qué hacemos en ese momento? pero qué lío de resistir ahí aparece ahí aparece Krishna Krishna como fue descrito ya anteriormente entra en escena y mirando hacia adelante gozosamente dice me parece que una hueste de montaña de cristal pretendiendo ser estas hermosas vacas ahora han llegado aquí o tal vez es el mismo río Ganga Mandakini de la ciudad de Indra que ha llegado disfrazado como estas vacas para complacer y servir al glorioso río Yamuna que ahora juegan y ahora juegan brindaban o sea como que todas estas vacas son una hueste de montaña de cristal o estas vacas también están representando el río Ganga Nanda dice hijo tú has dicho lo correcto mira detrás de nosotros la belleza de Vraya Krishna se gira gira para atrás desde desde Govardan hasta el lago Calilla tu tierra de Vraya es muy hermosa como un gran océano de hermosa gloria con muchos lugares y campos de pastores y no y establos gollados Krishna dice amigo Madhu Mangal mi padre y mi madre han venido conmigo desde muy lejos tengo que ir rápidamente al pueblo de Vraya con mi madre y ella dice hijo ¿por qué nunca tienes presente el llegar a casa en la tarde? ¿por qué nunca te preocupa llegar a la tarde? la deliciosa comida que yo cociné con tanto cuidado para ti se está enfriando Madhu Mangal dice al inicio de esta conversación Krishna mira afectuosamente a Madhu Mangal y Madhu Mangal dice oh reina de Bokul por favor escucha yo juro ante la presencia de las vacas que Krishna no está en falta él permanece en el bosque porque él está atraído por todas esas muchachas juguetonas Maho Mangala no termina de hablar pero ahí se interrumpió ahí se supone que Madhu no sabe nada de esto así que Krishna se siente muy incómodo y le dice así de lado y él dice de lado el comento a la gente este loco va a escribir mi pasatiempo con las gopes tengo que hacerle alguna señalarle de alguna manera que se quede callado que muera piola me va a embarrar todo esto es una señal para que se calle Maho Mangala dice amigo ¿por qué me por qué me dices que me calles no no quieres que yo me acuerde a tu santa madre y Krista dije al público ese oh desde que este tipo es un tonto ahora la situación se ha vuelto peor todavía Maho Mangala dice querida madre lo que yo quería decirle es lo siguiente Krista que en vista ropas amarillas permanece en el bosque para jugar con sus amigos los niños vaqueros ahí lo arreglo rapidito y ahí Krishna gozosamente dice ahí como al público como podré como podré tener yo otro deseo en mi corazón ni que estar jugando con mis amigos ¿no? como podré tener otro deseo en mi corazón y ella dice oh Maho Mangala es verdad la lista y las demás gopis siempre me dicen estos muchachos siempre nos están molestando esposa querida esposa en Gokul ¿existirá en Gokul alguna muchacha con la cual podemos podamos casar a Krishna? los ojos en la belleza de tu rostro de luna una y otra vez y tu madre está mojando sus ropas con la leche y sus pechos Nanda gozosamente abraza a Krishna y dice oh Krishna abrazarte muy refrescante un gran alivio Krishna dice pita pita papá impulsado por el hambre así las vacas me están esperando por favor vuelvan a casa Nanda dice Nanda dice como este niño y mirando afectuosamente a Krishna Nanda y a Shoda salen de escena Krishna 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 mirando a la audiencia dice la dulce y fragante miel que sale de los de los brotes de mango recién nacidos está una y otra vez atrayendo los grupos de abejorros y este bosque está temblando en la este bosque tiembla debido a la suave brisa que viene de los montes Malaya que están llenos de árboles de sándalo así el bosque de Brindam está incrementando mi placer trascendental aquí Balaram dice mi querido amigo Sidam mira como este bosque de Brindam está lleno de enredaderas y árboles trascendentales lo alto de las enredaderas están llenos de flores y abejorros intoxicados que están zumbando alrededor de ellos estos son como canciones placenteras al oído que sobrepasan incluso los signos védicos Krishna dice amigo Madhu Mangan permanece aquí permanecer aquí contigo permaneciendo aquí contigo y con mis demás amigos yo voy a disfrutar de las criaturas del bosque de Brindam con el sonido de mi flauta y así Krishna lleva la flauta a sus labios Mararam dice sorprendido mira ellos están volviendo lo opuesto a lo que son realmente cuando Krishna tocando su flauta de las orillas del Yamuna cuando besa su flauta los riachuelos se detienen y se vuelven y se vuelven sólidos las rocas se ablandan y se derriten y las montañas ya no permanecen erguidas sino que tiemblan y y se desplazan todo se vuelve lo opuesto Maumanga le dice oh que maravilloso bebiendo un fluir de néctar que viene de luz el sonido de la flauta de Krishna las vacas están paralizadas llenas de bienaventuranza y ahora están y ahora están mojando las flores con gran fluir de su leche las vacas y Maumanga le empuja a Krishna con su mami y dice querido amigo ¿por qué estar tan orgulloso Maumanga le empuja a Krishna y le dice mi querido amigo ¿por qué te pones tan orgulloso? esto todo esto es gracias a la naturaleza misma de la flauta tú solamente la estás soplando tú solamente estás asistiendo a la flauta y se escucha una voz en el cielo que dice la vibración trascendental de la flauta de Krishna bloqueó los movimientos de las nubes de lluvia sorprendió a los Gandharvas dejándolos completamente maravillados y agitó la meditación de grandes personas santas tales como Sanaki y Sananda creó maravilloso sorprendió al señor Brahma despertó intensa curiosidad que llegó a agitar la mente de Bali Maharaj la cual estaba firmemente fija hizo que Maharaj Ananta el que porta el que carga todos los planetas se marease y penetró la gran cobertura del universo y así el sonido de esta flauta en las manos de Krishna ha creado una situación maravillosa el señor Pararam mirando hacia arriba con felicidad se dice a sí mismo porque se escuchó esa voz en el cielo entonces Pararam dice ¿por qué Narada que está oculto él detrás de las nubes le cita poesía y toca su vino y nuevamente se escucha un sonido en el cielo mirando hacia arriba asustado Mahomanga le grita socorro socorro salgan corriendo corran si el ciudadano le dice eh loco ¿por qué estás diciendo tanta tontería? Mahomanga el asustado mira hacia arriba oh tonto gopa ¿acaso no ves viajando en un cisne acompañado por un fantasma desnudo que lleva a muchas serpientes un yaksa de cuatro cabezas o un rakshasa se acerca a nosotros Mahomanga mira nuevamente hacia arriba y tiembla eh guiados por ese demonio cuyo cuerpo está cubierto está lleno de ojos todos estos demonios están ahora a punto de atacarnos a nosotros desde el cielo eso es lo que yo eso es lo que a mí me parece yo creo que todos están a punto de volverse los siervos de Kamsa Mahomanga el asustado se esconde ocultando su cabeza detrás de Krishna Krishna dice para el público ¿por qué atraído por la dulzura de la dulce flauta no ¿por qué atraído por la dulzura de la música de la flauta los reyes de las direcciones ahora se ocultan en las nubes Krishna nuevamente toca su flauta y Mahomanga mirando hacia arriba nuevamente dice estos malditos demonios están perturbados están paralizados y asustados solamente por el sonido de la flauta de mi amigo pero yo estoy a salvo oh malditos demonios pónganse de pie pónganse de pie por maldecirlos a ustedes o por golpearlos a ustedes con las flechas de mi arco yo voy a yo voy a aplastar sus cabezas tomando un palo Mahomanga la salta por ahí Mahomanga dice oh amigo no hable de esa manera hay dos estas dos personas son Brahma y Shiva a su lado izquierdo está Indra y los y los y los demás líderes de los semidioses Mahomanga le dice en serio y así se va a hecho más tranquilo yo ya sabía todo eso solamente estaba bromeando pero ustedes estaban asustados pensando que los semidioses eran Rakshasas y ustedes iban a salir corriendo que Mahomanga es campeón para hacer bromas krishna sonriendo dice amigo de los semidioses le dice amigo de los semidioses en los demás tú ves tu propia tontería todos todos estaban asustados y nosotros estamos asustados Brahma dice miren miren lleno de éxtasis en la medida que le escucha con ocho oídos la flauta de Krishna Brahma está rodando en la espalda de su cisne nuevamente se escucha música divina en el cielo cuando resplandeciendo con el néctar de la luz de la luna no cuando resplandeciendo con el néctar con la luz de la luna de la música de la flauta la luna del rostro de Krishna surge y el océano del semidios Shiva se sobre se 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 levanta en el océano que se aparece tocando su flauta y toda la extracción Shiva se rebalsa ante la la música de la flauta de Krishna que es como la luz de la luna creer esas combinaciones esas comparaciones comparar la 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 música con la luz tan solo miren dice de qué manera al escuchar el sonido trascendental de la flauta de Krishna Indra rey del cielo está llorando en su reino celestial sus lágrimas caen en la tierra de blindaban y así blindaban se ha vuelto como la residencia celestial de los semidioses y Krishna dice ahí para el lado de la audiencia mis pensamientos cambian o sea pienso de otra manera y con respecto a tocar mi flauta ante estos semidioses mayores así que yo voy a seguir adelante y avanza hacia bajo algunos árboles amigo mao manga mira la dulzura del bosque en la primavera desde el eje tocar su flauta y dice de esa manera mira la belleza del bosque en la primavera bueno ahora sí yo creo que aquí podemos terminar muchas gracias gracias buenas noches adiós 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 adiós